Buenas tardes, soy Ana Farga y una canción por Bolivia para todos ustedes. Hola, eh, oh, eh. La gente me señala, me apuntan con el dedo, susurra mi espada y a mí me importa un miedo. ¿Qué más me da si soy distinto a ellos? No soy de nadie, tengo dueño. Mi destino es que yo te pido para mí, y es mi destino para mí. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así se diré, nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo haga, a quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así se diré, nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo diga, A quién le importa lo que yo diga, yo soy así y así se diré, tú le importa lo que yo diga, lo que yo diga, No soy así la you o o